Hola amigos de Miranda en Vídeo, pues estamos 85 kilómetros al oeste de Miranda de Ebro y al norte de Burgos, a unos 60 kilómetros en el Valle de Valdivierso y vamos a recorrer una preciosa calzada romana, los restos de lo que queda en la calzada romana posterior, camino medieval, el camino del pescado que era para unir Burgos con los puertos del Aredo la Castilla Antigua y vamos a ver la ermita de la Hoz, que es lo que estamos viendo ahora y empezamos a bajar la calzada romana ahí la ven, ahí la ven ahí está la ermita de la Hoz, hay la Virgen, hay unas pasiones y vamos a bajar por todo ese barranco, fíjense donde ha metido la calzada romana bueno, ahí a la izquierda tenemos el puerto de la Mazorras y vamos a empezar, que ya estamos en ello, fíjense la anchura de la calzada y fíjense que caben perfectamente dos carros romanos medievales después y se estuvo usando esto hasta el año 1831 les vamos a poner en los enlaces en la descripción del vídeo para que puedan ver un poco la historia fíjense, se ven perfectamente todos los elementos de la calzada romana miren la valla piedra que delimita la calzada esa cinta de piedras en la mediana que es el eje de la calzada fíjense que tiene casi 4 metros a cada lado, o sea, tiene aproximadamente 8 metros y fíjense por dónde va el barranco el barranco le han dejado, vamos, es impresionante verle esto si pueden, bueno, lleven un calzado cómodo que protejan los tobillos porque hay muchísimas piedras sueltas como se pueden imaginar, bueno, está la calzada pero claro, hay tramos que están muchas piedras sueltas bueno, aquí se ven, seguimos bajando, estamos bajando todo el rato fíjense, el encintado, las piedras laterales que delimitan el eje de la calzada ahí lo ven, fíjense ahí también que tienen perpendiculares y tienen también diagonales, encintados diagonales para sujetar las piedras de la calzada fíjense qué maravilla, recorrer esto imagínense subiendo, bajando los carros por aquí hasta el año 1831 o sea, esto está usándose prácticamente pues casi, casi 2.000 años y está en un estado muy, muy bueno fíjense aquí, vemos el barranco aquí a la derecha y la calzada va a mano izquierda según bajamos tiene sus canales de desagüe al barranco a ver si vemos alguno, que tenemos alguno, he hecho alguna foto ahora un poquito más abajo bueno, bajamos por aquí hasta el pueblo de la Almiñe y ya estamos en el valle de Valdivielso, el río Ebro al desfiladero de los hocinos en fin, una zona preciosa que les recomendamos que la puedan disfrutar, la puedan ir a verla bueno, aquí vemos las piedras que delimitan el ancho de la calzada el perímetro, el encintado, el eje de la calzada bueno, y aquí vemos una zona de desagüe es una zona de desagüe de la margen izquierda hacia el barranco seguimos bajando fíjense que muro tuvieron que hacer para elevar la cota de la calzada para que el barranco no se la llevara y de hecho no se la llevó ahí está, ahí está dos mil años, ahí lo tienen miren, ahí tienen un desagüe un desagüe ahí lo ven, ¿no? lo ven, desagüe y al barranco dos mil años tienen ahí ahí está el barranco hemos visto hace poquito con la tormenta de Ana pues que habían hecho casas en barrancos pues a los romanos las calzadas ahí las tienen han pasado dos mil años y las tienen ahí fíjense las zonas preciosas del puerto de Ramazorra es precioso seguimos bajando otra zona de desagüe mírenla, mírenla otra zona de desagüe de la margen izquierda hacia el barranco otra vez y ahí están las piedras de desagüe qué maravilla el encintado el encintado del eje fíjense, fíjense que anchura qué anchura imagínense por aquí con los carros con el pescado subiendo, bajando la lana todas las humanidades había lana era el oro blanco ¿no? de Castilla seguimos bajando el encintado del eje el barranco a la derecha los muros que soportan la calzada fíjense qué detalle del encintado seguimos bajando es una maravilla de calzada romana es que es impresionante ver esto recorrerlo vivirlo lleven como les digo un calzado cómodo no vayan muy abrigados porque hacía hoy calor y entre bajar y subir bueno bajar me ha costado casi una hora y subir hubiera sido cuente dos horas bueno seguimos bajando bajamos bueno y aquí nos vamos a meter ya a la derecha para ir para el pueblo pero no hemos llegado tanto no hemos llegado tanto y vamos a empezar a subir estamos empezando a subir ya bueno ahí tienen todos los millarios actuales ¿no? para marcar el camino ahí tienen otro y estamos subiendo que como les decimos nos ha costado bastante no estamos en muy muy buena forma mira aquí tenemos aquí el desvío hacia la ermita de la hoz y ahora la esplanada hacia el páramo de masa bueno un mapa es la carretera hacia el puerto de la mazorra nuestro vehículo y aquí tenemos otra vista desde el puerto de las mazorras de la calzada por donde va y ahí bajan al valle del valdivieso y ahí está el almiñe el ebro y ahí está una fotito es el valle del valdivieso